Bocadillo de papas con queso, una receta fácil y súper rica, a los niños les encantarán. En una sartén con agua caliente, agrega dos papas grandes picadas, sal al gusto y dejar cocinar hasta que esté suave. Transfiera a un recipiente y amase bien. Agrega sal, ajo, cebolla y perejil deshidratado, perejil al gusto y mezcla muy bien. Asegúrate de revisar el paso a paso detallado y la lista completa de ingredientes que te dejé en los comentarios o en la descripción del video. Luego, añade 5 cucharadas de maicena, 100 gramos de mozarella rallada y vuelve a mezclar. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Quiero mandarte un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en otra receta más. Transfiera a una tabla y use un rodillo para extender la masa. Luego, corta los lados. Después, divídelo en partes iguales, así. Comenta abajo de qué país y ciudad nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta receta y gracias por acompañarnos en otro video. Retirar con cuidado para no romperlo. Colocar en una sartén con aceite caliente y freír hasta que estén doradas. Si quieres más recetas como esta, visita nuestro sitio web, testerecetas.es. Hay miles de recetas fáciles y rápidas para ti y toda tu familia. No hay forma de que no te guste esta receta. Es sensacional. No hay forma de que salga mal. Pruébalo en tu casa y luego vuelve aquí en los comentarios para decirme lo que piensas. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.